Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro consultorio médico, ese al que ustedes han enviado sus preguntas sobre obstetricia, ginecología y planificación familiar, a través de laspuencias.es al doctor Luis Ortega, al ginecólogo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si le parece, vamos a grano. Voy a empezar con una facilita. Muy bien. A ver qué te parece. Nos la manda Alda. Hola, doctor Ortega, muchas gracias por atendernos. Me gustaría saber con qué frecuencia debo ir al ginecólogo. Gracias. En principio, la frecuencia entre uno a dos años es suficiente. Depende también del grado de relación que tenga y de si presenta alguna patología o no. Pero en principio, de uno a dos años. Siguiente pregunta. SM. Hola, tengo la menstruación irregular y suele dolerme bastante. Lo he comentado con el médico y he cambiado un par de veces de alimentación, el hábito de hacer deporte. El dolor disminuye, pero sigue sin regularse. ¿Es normal? ¿La menstruación debe seguir un calendario exacto o puede tener variaciones de una semana a otra? Gracias. El ciclo medio en la mujer suele variar entre 28 más menos 7. Es decir, entre 21 a 35 días nosotros lo consideramos normal. Y respecto a la dismenorrea, que es el nombre técnico del dolor en la regla, es más frecuente de lo que parece y sigue siendo la primera causa de absentismo laboral de la mujer. Hay distintos tratamientos. Sobre todo están las medidas higiénico-dietéticas, que ya ha comentado la que pregunta. Y aparte de eso, pues se pueden acudir al ibuprofeno y a espasmolíticos fundamentalmente. El ibuprofeno es el tesoro de todo el mundo, ¿no? Tercera pregunta, Macarena. Estoy en el tercer trimestre del embarazo y estoy sintiendo unos apretones abdominales. ¿Eso es normal, doctor? Y tanto es normal. Son las contracciones preparativas. Las de encajamiento que dicen las abuelas, pues eso. A partir de la semana 25 se inician y a partir de la 36 semana son las de Braston-Hicks, que tienen nombre propio y todo. Y van preparando el cuello, madurándolo y acortándolo para después iniciar la dilatación. Siguiente pregunta, Cristina. ¿Cómo pueden aliviarse los dolores premenstruales, dolor de ovarios y de pecho? Normalmente eso suele ser un desequilibrio entre estrógenos y progesterona. Que son las dos hormonas femeninas por excelencia. Entonces, si se administran en la segunda mitad del ciclo progesterona, tanto por vía oral o vaginal como por vía local en el pecho, en crema, suele mejorar. Y vamos con la última pregunta de hoy. Es de un chico, Alex Fernández. Hola, doctor. Mi chica acaba de empezar a hacerse el láser en la zona pública y me da un poco de mal rollo por el tema de las radiaciones. ¿Son fiables estos tratamientos? ¿Hay alguna contraindicación? Un saludo. No, en principio, si no hay ningún problema dermatológico que lo contraindique, no. Además, tengo que decir que está de supermoda. Ah, vale. Eso es bueno saber. Lo estamos viendo, lo estamos viendo continuamente. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y resolver las dudas de nuestros internautas. De acuerdo. Muchas gracias. Seguimos aquí en lasbonizas.es y sigan ustedes mandándonos nuestras preguntas para nuestro consultorio médico con el doctor Luis Ortega. Gracias. 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 Gracias.